en Chiapas, a través de los 10 convoys de salud, los cuales, dijo, llevan diferentes servicios y estudios especializados a la población más alejada y marginada de la entidad. Celebró que el despliegue de estas unidades móviles haya permitido atender habitantes de diferentes colonias, ejidos, barrios de distintos municipios, tanto de zonas urbanas y rurales, brindándoles servicios de calidad a través del personal profesional y humano. Señaló que a través de los 140 camiones que componen los 10 convoys de salud, se han brindado consultas médicas y odontológicas, estudio de electrocardiograma, calcio en los huesos, mastografía, ultrasonido pélvico y rayos X, de laboratorio y optometría, además de farmacia y ambulancia de traslado. Cabe mencionar que Chiapas es la única entidad en el país en contar con este programa de este tipo, que acerca servicios básicos y especializados a la población, que no tiene acceso a ellos, debido a que habita en una localidad dispersa, o bien porque no puede acudir a la unidad de salud. Juntos hagamos la tira Chiapas. Esta es una producción de Grupo Rocaf. SOS, Vida Animal. Escúchanos todos los sábados de 11 a 12 del día. Una hora de información para ti, que tienes mascotas y te interesa el bienestar de los animales. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cuáles son sus enfermedades? ¿Cómo protegerlos para tener una vida digna? Los especialistas del tema te informarán. No te lo puedes perder. SOS, Vida Animal. Con tu amiga Maritza Cardoso. En la nueva FM 94.7. La radio que se escucha y también se ve. La radio que revoluciona por el bienestar de los animales. SOS, Vida Animal. Chiapas Radio. Análisis, crítica, entrevistas e información que se genera todos los días. Chiapas Radio. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 12 del día por la nueva FM 94.7. Conduce a los periodistas Gabriel Reyes, Irma Ramírez y Mari José Díaz. Escucha 94.7 FM. La única radio con la barra programática más amplia. Noticias, espectáculos, debates, infantiles y mucho más. Los mejores locutores, solo aquí, en la nueva FM. La nueva FM 94.7. Diez años innovando en la radio. Bufet político, todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Conduce José Luis Gómez Pérez y un selecto equipo de comentaristas con las noticias más relevantes nacionales, estatales e internacionales a través de la señal de la nueva FM 94.7. La radio que se escucha y también se ve. Muy buenas noches, les saludamos desde la 94.7 de la nueva FM en su programa en vivo, Buffet Político. Buffet Político, Buffet Político, los mejores de la política estatal, municipal e internacional. Les saludan sus amigos. Un placer, Karina Zúñiga aquí con ustedes. Muy buenas noches, Carolina Obregón. César Hidalgo. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Como les decía, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las oficinas de la nueva FM. Y bueno, déjenme comentarles que la política se está poniendo cada vez más emocionante. Más candente. Eso, cada vez más candente. Más candente. Hay tela de dónde cortar, ¿no? Bastante. No vamos a encontrarle el hilo negro, pero bueno, aquí hay de todos los hilos, de todos los colores, a Dios y por haber. Así es. Muy bien. Eso es todo. Así es, así es. Claro aún, no hay nada. Fíjense, fíjense qué tan interesante es todo este proceso que se está dando, puesto que, pues, ya los precandidatos, pues, ya estamos en esta pre-campaña. Pre-campaña, la última etapa. La última etapa, creo que nos quedan alrededor de diez días, diez días, ¿no? Sin embargo, déjenme comentarles que las encuestas siguen dando mucho de qué hablar. Y Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maynes, ya la figura. ¿Por quién va Jorge Maynes? Jorge Álvarez Maynes, por Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero, pues, déjenme comentarles que Xochitl Galvez también está dando mucho de qué hablar, ¿no? Bueno, ella siempre. Ella siempre, ella ha sido polémica. Ella siempre ha sido mujer de polémica. Álvarez Maynes es el que destapó este... El gobernador. El gobernador de Monterrey, ¿no? Así es, así es. De una manera muy a la ligera. Pues sí, pero, este, déjenme comentarles también, creo que había sido su coordinador de campaña por ahí, y eso, pues, también le valió su... Sigue dando de qué hablar de Monterrey. Aunque Jorge Álvarez Maynes, pues, tiene sus pros y sus contras, pero al final de cuentas es una figura política mexicana, este, que, bueno, tiene todo su derecho, ¿no? Y, bueno, ahí está, ¿no? No le quitamos sus méritos, ¿no? Es importantísimo. Bueno, pues, veamos por ahí una, o la primera encuesta, si fueras tan amable, ingeniero, este, por favor, vean ustedes qué tan interesante, cómo se ve esta propuesta. Dice, si el día de hoy fueran las elecciones a presidente de la república, ¿por qué candidato, coalición o partido votarías? Si fueras tan amable. Bueno, tenemos a Xochitl Gálvez con 29.9%, en las preferencias tenemos a Claudia Sheinbaum con 54.1%, Álvarez Maynes con 4% y, pues, 12% que aún no decide. Es más todavía de lo que un candidato. Me gusta el que no decide. No decide. Ese voto es más este fidelismo. Sí, la verdad es cierto, ¿no? Porque ese va a determinar en su momento por quién votar. Así es, o sea, que es el granito que va a poner la balanza. Imagínate que ese. A final de cuentas sí tiene mucho, tiene mucho peso. Los que no deciden, tiene mucho peso ya al momento de darle la victoria a algún, este, algún candidato tiene su, su, el que no decide, tiene su. Sí, es el que pone la balanza a favor. A favor o en favor. Sí, porque con los demás, pues, ya están definidos, ¿no? Ya están encarrilados. Bueno, aunque todo puede suceder. Acuérdate que. El voto de castigo. El voto, aparte, independientemente de eso, recuerden que siempre hay un factor sorpresa. El voto de castigo no está ahí en las encuestas. No hay que ponerla. No está en discusión, ¿no? Es porque es. En su momento se va a dar. Y déjenme comentarles algo con respecto a este voto de castigo. Siempre da mucho de qué hablar, puesto que ya ven que el 80% de los, hoy día, los precandidatos son diputados federales, que se quieren, pero que también se quieren reelegir, ¿no? Y lo que no hicieron en tres años, quieren hacerle en otros tres. Es decir. Es imposible. Creo que por ahí discutíamos la otra vez la importancia de darle las oportunidades políticas que puedan hacer sus propias aportaciones. Hay gente muy valiosa y no necesariamente tenemos que seguir votando por los mismos, ¿no? Obvio, ¿no? Hay gente muy valiosa, eso no lo discuto, pero sufragio efectivo, no reelección. No reelección. Ese es un error garrafal, para mí, en lo personal y con toda la responsabilidad lo digo. Es un error garrafal. Porque hay proyectos que valen la pena en la sociedad, pero ya no le dan continuidad y hasta ahí quedó. Y pues, el intento se hizo, pero sinceramente no da más. Sí, desde ese punto de vista que tú lo estás planteando, igual hay gente muy valiosa, ¿no? Y que sí le puede dar continuidad. Pero hay que darle también la oportunidad a otros. Si yo invitara a diputados, que bueno, ahorita todavía están en su curul, los llamamos a que se hagan presentes y los cuestionamos, vamos a ver que un gran porcentaje de ellos, iniciativas de ley, ¿cuáles? Nada más han levantado el dedo, como en la antigüedad, ¿no? Mira, yo pienso que acerca de lo de sufragio, podría ser para los candidatos, pero para la gente que trabaja no se me hace tan justo que no estén dentro, porque mucha gente son las que realizan realmente los proyectos. No tanto es el candidato o el presidente, la figura, sino la gente que elabora. Los que están en dirección de obras públicas, los que están en direcciones, no sé, las direcciones claves, cultura, educación, es a la gente que trabaja. La de abajo. La de abajo es la que debería de perdurar. Que a eso no le dan continuidad. A ellos sí no les dan continuidad. Viene una persona, un político nuevo, ideas nuevas. Y cambia su gente, por supuesto. Y lo cambia, cambia absolutamente todo. Mira, yo no tengo nada en contra de la gente joven. Qué bueno que venga gente joven. Claro. Pero hoy día me he tomado, he sido un observador activo en estas elecciones, las anteriores, y he visto cómo, tanto hombres como mujeres, ya sabemos que van a votar por López Obrador, yo pertenezco a Morena, no hago campaña, espero, sé que van a votar por mí. Porque es de seis, seis de seis. Seis de seis, ¿no? Con lo que fue el principio. Y hoy día en las colonias donde uno vive, han estado visitando, invitando tamales, invitando refrescos, y luego les hemos tomado el punto y le digo, oye, ¿por qué no te invitamos a la radio? Ah, eres periodista, sí. Y ya después, sí, sí, voy, y ya luego cuando le marcas, no puedo, estoy visitando colonias. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy nervioso. Estoy trabajando. Estoy trabajando, ¿no? Y con las, limándose las uñas. Pero bueno, ahí están las, esos son unos puntos de vista, ¿no? Para este, pues darle un poquito de continuidad a esto, ¿no? Darle, darle toque humorístico, ¿no? Vean, pero bueno, esas son las elecciones, ahí vemos a Claudia Sheinbaum, fíjense que su cierre estuvo muy significativo, obviamente el de Xochitl, en algunos estados, le dieron mucho apoyo porque están molestos con Morena. En Oaxaca, ¿no? Sí, en Oaxaca creo que sí le dieron muy buen recibimiento, Veracruz también, ¿no? Pero en otros sí la dejaron sola, ¿no? Este, Álvarez Maynes, pues es, por los golpeteos que estuvo ahí con el presidente, no creo que suba mucho, ¿no? Pero también estuvo, no figura, no levanta, ¿no? Pero bueno, eso no le quita su mérito, ¿no? Algo de bueno ha de tener. Es el ser humano, ¿no? Sí, claro. Ahí la vamos a dejar con estas elecciones porque, digo, estas figuras electorales porque a nivel internacional, déjenme comentarles que hay una nota que me está llamando mucho la atención, nos quieren volver a encerrar. ¿Otra vez? Ay, sí. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Pero no creo, no creo. Es electoral. Déjame comentarte que ya en el sector educativo. Después de las elecciones nos van a encerrar. Ya en el sector educativo ya se hicieron algunas pronunciaciones a nivel nacional. Y en tres estados de la república también. En tres estados de la república, Chiapas, Oaxaca y no sé qué. Veracruz. Veracruz. Querétaro también. Donde según se dice que por las lluvias que vienen en febrero, que van a ser muy intensas, pues pues hay posibilidades de que. Baja California también. Ah, Baja California. Baja California es lo que ya va a poner en marcha lo de las plazas en línea. Sí. Sí, el fenómeno meteorológico, perdón, persiste como hasta ahora lo dicen. Ah. Que es el frente frío. El frente frío, así es. Y ahora súmale a eso. Es un retroceso para la educación de los niños. Sí. Así es. Y ahora súmale a esto de la variante XBB, ¿no? Que según dicen los síntomas, este. Que no da nada. No da fiebre. No hay tos. No hay tos. No hay fiebre. No hay mucosidad. Solamente dolor de cuerpo. O sea que va a pasar como. Mi dolor de corazón. Va a pasar como en las elecciones, digo, en ese proceso anterior de ese virus, que cualquiera que se moría ya murió de COVID. Y ahí hay que meterlo a la lista de muertos de COVID, ¿no? Para que cumplirle a nivel internacional. A las estadísticas. Sí, a las estadísticas. No, México por todo. Trescientos mil muertes por día, ¿no? Y, ah, bueno, para que los. Uy, a ver qué país. Para que los. Los titiriteros del mundo, pues, dijeran, ah, no, sí, México está cumpliendo. Pero, bueno, ahí está, ¿no? Dice que no hay tos. Hay dolor. Pero sí hay dolor. Hay articulaciones. Dolor de cabeza. Dolor en la parte superior de la espalda. Dolor en el cuello. Pero eso a veces es por tanto amniacis. Tanto estrés. Tanto estrés. Pero esos síntomas son idénticos al dengue, son idénticos al, este, al, este, a la influenza. O sea, son síntomas que son muy comunes para otro tipo de enfermedades. ¿Cómo vamos a determinar? Porque dice que tampoco los, las pruebas de nasales. Ajá. Los antígenos, así es. No parece. No parece. Entonces, ¿cómo vamos a saber si eso no es de ti, Maris, de Don Pingüe? Sí, ándale. Luego dicen que hay neumonía, este, generalmente no hay apetito, ¿no? Entonces, son, son situaciones muy, muy, muy distintas, muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces, habría que estar. Ahora, fíjense, yo les pregunto, si tú usas una mascarilla para pintar, pues, eso es obviamente especial. Es especial para pintar. Y ahora, si vas a usar una mascarilla para el manejo de gases, obviamente es especial. Una mascarilla especial. Entonces, la pregunta es, un tapabocas de trapo te va a proteger de un virus, te va a proteger de una bacteria. Está muy claro, está muy claro todo esto. Recordemos que las vacunas, pues, también, este, son experimentales, ¿no? Las vacunas se llevaron a mucha gente también. Las vacunas, ¿no? A luego al 5G, también dicen que también afecta a la salud, no duerman con el celular porque luego revientan las baterías de litio, ¿no? Pero bueno, ahí se las dejamos, ¿no? Pero hay que tomar las precauciones. Se las dejamos a las estadísticas. Se las dejemos a las estadísticas. Vean ustedes, y, este, vámonos con una nota que la verdad me llama mucho la atención. A ver, ¿qué pasó? Este, hay por ahí un... ¡Guau! Un caguar. Un caguar. Un caguar. Un caguar. Dice, es el precandidato único de Morena al gobierno del estado de Chiapas. ¿Qué? Estuvo llenos a reventar, ¿no? Téqueme comentarles, estuvo llenos a reventar en San Cristóbal de las Casas. Tuxtla. El día jueves 25, el viernes 26 en Chiapa de Corzo. Más gente que Luis Miguel. Sí, la verdad, sí, ¿no? Y luego, no, con aquellas tomas donde se echó unos clavaditos bien chingos. ¡Ah, caray! No, ponían en alto. Y sin apoyo de Julián Álvarez, sin apoyo. Sí, 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 sí. Este, por ahí, bueno, estuvo acompañado de algunos, el precandidato del Distrito 3 por ahí. Este, la verdad, lo que sea de cada quien, este, pues, hay gente que se le está sumando con amplia trayectoria de trabajo, ¿no? Este, pues, es un trabajo muy significativo y la gente se está dando cuenta, pero ustedes me gustaría escuchar las compañeritas, a ver qué opinan. Sí, sí, cómo no. Bueno, sabemos que de antemano, la trayectoria que ha tenido Eduardo Ramírez desde que estaba con su fundación, con la asociación, etcétera, etcétera, ha caminado, no podemos negar que ha caminado, ha caminado en localidades, en comunidades, por eso la gente lo reconoce, por eso la gente lo topa, saben de la trayectoria que ha tenido. También algunas pros y contras, como todos los candidatos y como todas las personas, o sea, siempre va a haber. Pero, pues, la última palabra lo tiene, ¿quién será? ¿La gente? Los ciudadanos. ¿Tú crees? Partes. Pero yo también lo que observo es que se ha venido, como dice la compañera, se han estado uniendo líderes sociales que traen también una trayectoria importante y, pues, eso hace más fuerte el movimiento del jaguar, ¿verdad? El gruñido. El gruñido. Ah, no, el rugido, perdón. Ay. Ay, perdón, la confusión. Ay, sorry. No, pero déjeme decirles algo de interesantísimo, bueno, que eso sí yo lo he logrado percibir, que él ha llegado a lugares donde hay gente muy necesitada y ha dado aportes significativos. Obviamente, lo digo, no en afán de que hay que dar bien y nada, pero sí hay algo que es importante, este, el aporte está ahí, ¿no? Es cierto, muy cierto. Ha sido palpable, pero obviamente lo que sí yo le he criticado es que no se ha dejado apapachar tanto como la gente quisiera, ¿no? Este, estar entre ellos, oye, él me escucha. Sí los escucha, ¿no? Es exclusivo con algún tipo, con algunas personas, porque cuando ha bajado comunidades, cuando tenía su fundación, cuando apoyaba y tenía las comunidades, realmente lo han recibido con tanto cariño, la gente lo ha recibido con tanto apoyo. Y sí, él se ha dado, se presta, pero siento que no es como que siente el quién es, quién sí, quién no. ¿Todavía no se la cree? No es que no se la crea, sino que siente, siento que es más de intuición, de que, a ver, ¿quién me quiere de veras, no? Ah, y tiene la sangre menos pesada. ¿Quién tiene la sangre menos pesada? Muy bien. Antes, perdón, antes que se olvide, la licenciada Franklin, si nos prepara, antes de ir a Corte de la Media, la imagen de nuestro segundo aniversario, por favor, licenciada Franklin, antes de ir a Corte de la Media, por favor. Bien, este, estamos ya, como dijimos días anteriores, ¿no? Finalmente llegamos a la fecha esperada, compañeros, compañeras, hoy, bufet político un hombre ya dos años ininterrumpido de estar al aire, ¿verdad? Se pasaron rápido, semana tras semana, y amenazamos por ir por los otros años, ¿no? ¿verdad? Sí, claro, claro. Ahí estamos ya echando, no sé si ya está la imagen necesaria, Franklin, por favor, antes de ir a Corte de la Media, por favor. Sí, y creo que por ahí tenemos tiempo para una nota más, ¿no? A ver, en lo que proyectan, también la última nota, luego tenemos el Corte de la Media. Sí, si quieres te la comento, en lo que encontramos la imagen. Ok, a ver, adelante. Fíjate que, si él dice la encuesta, si el día de hoy fueran las elecciones... Ah, gobernador, parece el Rey León, aleí. No, nada más le falta que él a Bicicita, ¿no? vamos pues entonces déjame decirte estimado José Luis, compañeras que esta encuesta de la que yo te estoy hablando en este momento dice si el día de hoy fueran las elecciones a gobernador en el estado de Chiapas ¿por qué candidato, partido político o alianza votaría usted? en el primer punto nos vamos a encontrar con Willy Ochoa que es una de las figuras políticas que él va por el 19.3% por la coalición Eduardo Ramírez con 52.8% Noé Castañón por la otra coalición y finalmente Noé Castañón ese nos lleva a coalición pero va solo ¿con qué porcentaje? con 8% compañeras 8% y el aún no decide el más valioso de todos es el que aún no decide el más verídico ya dijimos que es el el verídico el verídico el verídico la verdad es que Willy Ochoa ha luchado constantemente también tiene lo suyo sin embargo se ha tenido la mala fortuna de juntarse con gente que no le ha aportado yo lo he visto desde fuera le han vendido espejitos estructuras que no existen así es pero bueno ese es asunto de él sin embargo hoy es la oportunidad de que pueda remontar y darle un posicionamiento que bien lo merece por su parte Eduardo Ramírez Aguilar como ya lo mencionábamos ha traído una trayectoria muy significativa no ha hecho una gran campaña como otros candidatos que te regalaban taza lo que pasa es que él trabajaba con estructuras y eso le fue favoreciendo porque ya no había tanto desgaste económico entonces cuidó mucho esos aspectos y Noé Castañón pues bueno el Movimiento Ciudadano habría que ver si no vienen algunos cambios ya ven que hace 3 o 6 años estuvo Paco Rojas por ahí contendiendo pero eso fue a nivel municipal se rumoraba que Paco Rojas quería también ir por la gubernatura pero bueno son cuestiones más allá de ¿no? Vamos a ver si hay sorpresas José Luis bien efectivamente no sé si se localizó la imagen o pasamos a la última nota antes del corte de la media del segundo nivel ok vamos a la siguiente nota si vamos con una nota que es realmente interesante también a nivel municipal hay que hacer mención aseguran que Ángel Torres bueno asegura Ángel Torres que la transformación de Tuxtla será en equipo junto a Eduardo Ramírez aquí hay dos grupos muy interesantes Eduardo Ramírez algunos dicen que es el tiene su equipo de los pozoleros los chapanecos y obviamente dicen que Ángel Torres pues es el grupo Tabasco sin embargo en la política pues vienen las negociaciones vienen los acuerdos y bueno el posicionamiento que ellos tienen pues la verdad de ambos es muy significativo y había que ver si se dan los acuerdos pertinentes yo creo que para sacar al estado es válida la negociación ¿no? y las dos figuras políticas pues tienen su capital electoral ¿no? que bien podrían dar la sorpresa van casi parejos también hay grupos en las colonias que lo apoyan al cien por ciento si ahí está hasta le han dado llaves de la colonia para quitar esa rumor que pertenece al grupo Tabasco así es había un presidente municipal por ahí que le había le había dicho que no era chiapánico y este en las estadísticas que vimos la semana pasada se dan cuenta los últimos los últimos pero déjame comentarte había una encuesta vean esa encuesta que está ahí como posiciona Ángel Toro me imagino que está bien contento hay otra permítame hay otra que dice que Aquiles Espinosa tiene el treinta y cinco punto ocho por ciento ¿no? la de la semana pasada claro y esta de Ángel Torres lo posicionan ahí en treinta y cinco punto siete por ciento ¿no? sin embargo pues la encuestadora una de las más reconocidas por ahí pues posiciona a Ángel Torres por encima de pero también esta de que la encuesta es de quien la paga ¿no? eso sí los números no hablan por sí mismos no hablan hablan los recursos definitivamente habla los ceros hablan los ceros que lleve el cheque pues bueno eso ya se lo dejamos ahí este a quienes nos están escuchando nos están viendo en las redes sociales ustedes tienen la última palabra ¿no? y este que más podemos decir nosotros más que darles a conocer la nota y esperar esperar a que ya salgan los nombres por fin bueno a los que no deciden a los que no deciden sí déjenme decirle comentarles lo último ¿no? ya para que vayamos al corte de la media el Partido Verde Ecologista de México esta nota la tomé la semana pasada estuve zondeando a ver si encontraba yo alguna actualización pero según el Partido Verde Ecologista y de Chiapas iba a registrar a César Amin González Orantes este 26 de enero como candidato a la presidencia municipal de Tapachula ¿no? obviamente este esta figura política César Amin pues podría darle muchos dolores de cabeza a la presidenta municipal o ya expresidente municipal que quiere reelegirse ¿no? y que no puede ni con su no pues sí exacto le mandamos una carretilla para que carguemos bueno ahí se la dejamos ahí se la dejamos compañero José Luis bien pues únicamente un comentario muy personal si me lo permiten porque nunca perdemos la esencia que nos caracterizó al principio teníamos una sección que se llamaba denuncia al aire dígalo ahora dígalo allá y solo voy a hacer una frasecita los mexicanos los chapanecos vimos todos este videospo de Adela Micha de hace unos días fue muy contundente claro hay opiniones a favor y en contra pero si tocan algo que nadie puede negar ¿no? la cuestión de la inseguridad a nivel estatal y a nivel nacional también únicamente se pondría cada chapaneco cada mexicano sabe lo que vio lo que va a opinar ¿verdad? pero ahí está el material lo que sí es siempre discutamos como chapanecos ¿no? que revese la paz ¿no? la tranquilidad a nivel estatal y que los sectores turísticos vuelan a reaperturarse ¿no? como hace muchas décadas fíjate mi llamado mi invitación como chapaneco déjame comentarte algo muy significativo dependemos mucho de quien llegue a la gobernatura del estado así es totalmente no porque quien llega a la gobernatura del estado tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros porque los chapanecos le van a dar el voto de confianza y si falla ya vale acuérdense que se puede renovar a los tres años sí pues ya pasamos a la historia bueno ¿alguna nota más? sí fíjate por ahí había una nota que me llamó mucho la atención un personaje político el cual en las redes sociales ya lo bautizaron como el chapulín y no el chapulín colorado ¿y por qué? no me manda Florina brinca mucho sí no pues ha brincado de partido de partido de partido ¿no? ¿de quién estamos hablando? ¿de acaso? ¿de quién estamos hablando? de un personaje que estuvo en el PAN después estuvo en el PRI bueno panista después a Colorado luego del partido verde buscando mejores oportunidades después fue priista como no se acomodó se fue a mover a Chiapas y hoy dice ser de Morena es que como la cenicienta eso es lo que lo hemos criticado a Morena un conocido empresario tustleco muy próspero sí lo dejemos ahí para no herir su corazoncito dejemos que siga operando bueno gracias a la corte de la media estamos transmitiendo en vivo desde la nueva FM 94.7 por el cuadrante radiofónico y a través de la página Facebook por la nueva FM Tuzla además que tenemos presencia también en redes sociales canal en YouTube Instagram etcétera ¿no? y este gracias a toda la gente que nos escucha en Centroamérica Sudamérica desde hace mucho tiempo con las redes sociales a la licenciada Stephanie y Calvo ¿no? por su respaldo logístico al licenciado Félix Escobar por su apoyo también en la dibuición y sobre todo al doctor Rodolfo Calvo Jonseca pues ya Titrán y Calabor hace posible que lleguemos no solo este la nueva FM también en Canal 33 también en Chiapasoy El Vestuartino Revista Pluma y con un nuevo proyecto que se llama Ruta 2024 Ruta 2024 que marca el parámetro ¿no? a nivel estatal de los noticieros que se dan de aquí de la nueva FM les adelantamos una primicia dentro de poco habrán otras nuevas sorpresas que emergen de este programa Buffet Político tan primicia que ni mis amigos lo saben ya se enterarán cuando lo vean exacto feliz semestre compañeros y buenos saludos a mi hija Stephanie Gómez allá en Salima, Perú verá en Sudamérica algún día nos vemos por allá nuevamente así que bueno ahora sí vamos al corte de la FM que tenemos una invitada distinguida que nos honra con su presencia regresamos en dos minutos gracias quien pom pom quien pom pom recibe mi bien amada la dulzura de mi canto si en la chingurreja un fresco ramo de flores que mi corazón te dé chingura de mis amores estas son las mañanitas que canto gracias por tu presencia regresamos en un par de minutos después del corte de la media son las 7 y 31 minutos el tribunal electoral del estado de Chiapas es un organismo constitucional autónomo que garantiza los derechos políticos electorales de la ciudadanía candidatas y candidatos independientes asociaciones y partidos políticos entre otros como máxima autoridad analiza y resuelve los medios de impugnación que recibe antes durante y después de un proceso electoral basándose en los principios de certeza legalidad imparcialidad transparencia objetividad interculturalidad y paridad de género tribunal electoral del estado de Chiapas esta es una noticia importante el INE cuida la equidad en la elección aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales así como las personas servidoras públicas influyan en la votación una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político tampoco nombres ni símbolos con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones INE hace 200 años el pueblo de Chiapas decidió unirse a México ahora es tiempo de una nueva era para Chiapas porque las becas son fundamentales para que los jóvenes se desarrollen plenamente es tiempo de creer y apostar todo por nuestra juventud con orden y bienestar Eduardo Ramírez hacia una nueva era precandidato único a gobernador mensaje dirigido a militantes simpatizantes del partido del trabajo habla Eduardo Ramírez hace 200 años el pueblo de Chiapas decidió unirse a México ahora es tiempo de una nueva era es la era de la transformación donde todas y todos somos parte de ella está en nuestros jóvenes en nuestros niños en las historias de nuestros abuelos está en cada uno de nuestros pueblos en caminar juntos en unidad con orden y bienestar transformamos Chiapas Eduardo Ramírez hacia una nueva era precandidato único a gobernador mensaje dirigido a militantes simpatizantes del partido verde ecologista de México cualquier tipo de violencia contra las mujeres que afecte el ejercicio de sus derechos políticos electorales o de un cargo público constituye un delito de violencia política contra las mujeres en razón de género si eres víctima o testigo de este hecho denúncialo llama al 961-6172300 o acude al libramiento norte oriente 2010 colonia el bosque en Tuxtla Gutiérrez Fiscalía General del Estado Gobierno de Chiapas ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ellos se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso En estas elecciones con mi INE participo INE En los últimos cuatro años emitimos más de 771 recomendaciones gracias a la reducción en los tiempos de atención y sin aumentar el presupuesto pues realizamos un esfuerzo sin precedentes para evitar dispendios alcanzando resultados nunca vistos en la historia de la Comisión Por ello hemos dejado de ser la institución nacional de los derechos humanos más costosa y menos efectiva del mundo Conoce nuestro modelo de defensa en cndh.org.mx La nueva FM 94.7 10 años innovando la radio Estamos de vuelta en tu programa Buffet Político en tu programa y después de la radio de la radio y entonces vamos a ver en tu programa Continuamos con la sintonía de tu programa Buffet Político en su segundo aniversario. Nos honra con su presencia de una gran personalidad, muy amiga nuestra también, pero nos gustaría que sea el licenciado Julio César quien tenga la bondad de presentarla, por favor. Sí, claro que sí. El día de hoy nos acompaña la licenciada Vivani Palacios, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Ella tiene una maestría en Estudios Políticos y Sociales. Ella se ha desempeñado como asesora en la Subsecretaría de Educación Federalizada. Obviamente tiene experiencia profesional al interior de esta institución y otras. Ha sido secretaria particular de la Secretaría de Gobierno de la Región 1 en la Metrópolis. Ha tenido participación política, es decir, ha caminado políticamente a través de diferentes organizaciones sociales, políticas y sociales, y creo que la licenciada Vivani también se ha identificado con Morena desde que tiene conciencia de, creo que por ahí tuvo la oportunidad de participar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa de, cuando lo querían desaforar, cuando andaba usted repartiendo volantes. En los momentos más críticos de la historia. Sí, en algunos municipios de aquí del estado de Chiapas. Doble mérito, ¿no? Doble mérito. Sí, sí, ha tenido presencia. Es una persona leal en lo que hace, hasta donde la conocemos. Y bueno, pero más allá de esta carta de presentación, pues nosotros nos gustaría saber quién es Vivani. Vivani Palacio. Vivani Palacio. Gracias, muy buenas noches y muchísimas gracias por el espacio que la nueva FM 94.7 me está dando en este momento, en esta gélida noche, ¿verdad? De 29. Y por añadidura nublada. Así es. Pero cuéntenos, cuéntenos, díganos, háblenos de su trayectoria. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que empezaría por comentar que Vivani Palacios Hernández es una apasionada de la política y de la administración pública. Correcto. Soy una persona con cualidades, capacidades y habilidades que deseo poner al servicio de los demás. Muy bien. Y pues esa, siento que esa es mi misión de vida, ¿no? Ese es mi propósito. Así como cada uno de nosotros, todos nacemos para algo. Y desde pequeña he tenido ese sentir. Interesante. Vivani, bueno, vemos que tú te has identificado como reina a raíz del apoyo que le has venido dando al presidente de la república desde mucho más antes. Y, pero, ¿por qué Vivani, bueno, ahora Vivani anda en busca de una participación al interior del municipio, buscando una regiduría? Es primera vez que yo veo a una figura femenina, este, pues, por esta búsqueda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Vivani? Bueno, primeramente, a lo mejor me voy a remontar mucho, pero como les comentaba, desde pequeña siempre fui sensible a las injusticias, a las desigualdades, a todo tipo, ¿no?, de desigualdad. Quizás era muy pequeña, pero me daba cuenta cuando la gente se esmeraba más por llevar el pan a su casa, las condiciones en las que algunas personas vivían. Y siempre, o sea, como que lo sentí, ¿no?, lo percibí. Ya un poco más, este, unos años después, ¿no?, de, ya siendo una joven en la etapa preparatoriana, me llamaba mucho la atención participar en las reuniones que a veces organizaban tanto colonos como estudiantes, siempre en busca de mejoras, ¿no?, de los colectivos. Entonces, y aparte, aunado a eso, también siempre fui amante de las ciencias sociales. O sea, me encanta la filosofía, me encanta la historia universal, la historia de México. Entonces, todo eso, todas estas razones me llevaron finalmente a tomar la decisión para estudiar ciencias políticas y administración pública. Como comentaba aquí el amigo Julio, muy acertadamente, pues tengo el orgullo y el honor de haber estudiado en la máxima casa de estudios en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. La mitad de la carrera estuve becada con la beca Fortalecimiento a la Licenciatura y me titulé convención honorífica. Posteriormente, o sea, poco tiempo después, decidí estudiar la maestría en estudios políticos y sociales en el INEF, el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Y pues, bueno, esto es, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Bueno, como bien comentaba también y preguntaba el amigo Julio, desde que soy, desde que estuve en la universidad, asistí al llamado de nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para acompañarlo en la marcha en contra del desafuero. Y volví a sentir, ¿no?, esa adrenalina, esas ganas de estar, de participar. Y a todos los llamados que hizo posteriormente, igual siempre estuve ahí, como muchos ciudadanos, ¿no? Él siempre ha tenido el respaldo de la gente. Considero que, pues, es una persona que viene desde abajo y muchos nos identificamos con él en esa parte. Correcto. En mi caso, pues, de igual manera. Ok, las compañeras, algún comentario que decían este, por favor. Bueno, ya adelantándonos un poco, en caso de haberse beneficiado con el voto popular, ¿qué veríamos de diferente con su gestión como regidora en el municipio? Bueno, este, ahorita tengo esa aspiración muy legítima, ¿verdad? Así como cualquier ciudadano tendría, tiene sus aspiraciones. Entonces, como lo fundamenta el artículo 115 constitucional, el municipio tiene una gran carga, ¿no? El municipio es la primera instancia ante la cual el ciudadano asiste y busca satisfacer sus necesidades. Entonces, pues, mi primera propuesta es tener un, establecer un gobierno cercano. De hecho, en mi red social de Facebook, ahora sí que hago un paréntesis, ¿verdad? Sí, claro. Me pueden encontrar como Vivani Palacios, manejo el hashtag, yo voy con Vivani Palacios y Vivani Palacios cerca de ti, porque no es una utopía. De hecho, yo soy así y siempre he sido así. Tal vez desde los espacios que posiblemente pueden ser pequeños, para algunas personas siempre he sido cercana, siempre me gusta escuchar y me gusta atender a las personas, dar lo máximo para que se solucionen las cosas. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué regiduría aplicaría para usted? Sería la de, si le gusta estar muy cerca de la gente, el apoyo, pues sería estar cerca de los, este, ¿cómo se llama la regiduría? Este. Ah, por comisiones. Pues está por comisiones y está también el apoyo social, ¿no? Apoyo social o algo así. Bueno, de hecho, yo considero que desde cualquier comisión que integran los regidores, ellos deben de tener esa disposición. Definitivamente. O sea, no podemos tomar decisiones detrás del escritorio. Así, ah, y aquí pienso que lo mejor para atender este problema, no. O sea, necesitamos escuchar a la gente, realizar esos recorridos comunitarios para identificar cuáles son las necesidades que hay en las colonias. Gracias, presidente, licenciada Franklin, se nos apoya con la imagen de la candidata, licenciada Franklin, por favor, si fuera tan amable. Gracias por la interacción. Es más cercana a la gente. Así es. Es lo que pretendo. Así es. Vean qué tan interesante, hay cuestiones que realmente me llaman la atención. Es primera vez que yo veo a una dama buscando una regiduría cuando, por costumbre, por tradición, se ve que un candidato, una figura política que busca la presidencia municipal, ya trae toda una estructura ya establecida. Es decir, el amigo, el compadre, el novio, el vecino, el galán, la galana, ¿no? Y vemos aquí un cambio contigo que estás, o sea, tienes unos, tus intereses muy definidos y eso es lo que me gusta, es lo que me llama la atención. Bueno, eso por un lado y por el otro, conocemos que la presidencia municipal, obviamente la cabecera municipal del estado de Chiapas, pues tiene un aporte federal significativo económicamente hablando. Lo podemos encontrar por ahí en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. El Remo 33, sí, es correcto. Y todo eso, fíjate, nosotros decimos, bueno, hay un presidente municipal, viene, trabaja, hace como que trabaja tres años, luego viene, se reelige, porque bueno, dice que está, se cuelga el nombre de López Obrador. Y cuando venimos a ver las obras públicas, el 80% las ejecutó, obras públicas, y el 20% nada más el municipio. Así es. Híjole, y uno se queda así. Lo que hablábamos, ¿no? De que los tres años anteriores no vimos nada de estructura. Y con toda la cantidad de recursos que nos utilizamos. Y esos tres años, sí, a darle a las obras públicas. Sí, sí, sí. Y a dónde se fue todo de los tres años. Fíjate que por ese lado, me llama mucho la sensibilidad de Vivani y la propuesta de, este, ver, no sentarse detrás del escritorio, sino ver dónde están las... Es un gobierno como lo quiera Andrés Manuel López Obrador, cercano a la gente, que es lo que él ha venido promoviendo. Ese tipo de política, ¿hacia dónde vamos? Así es, de hecho, pues no solo retomo la figura de Andrés Manuel, ¿no? También la de Claudia Sheinbaum. Ella es una mujer que, de igual manera, viene desde abajo. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver el documental o de leer este libro autobiográfico. Por ejemplo, ella cuando contendió para ser delegada de Tlalpan, ella estuvo recorriendo la delegación. O sea, estuvo yendo casa por casa, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que a mí me gusta hacer. El trabajo territorial me gusta, no le tengo miedo, lo he hecho. Claro que la ciudad es enorme y, pues, de igual manera, tengo un compromiso laboral, gracias a Dios. Tengo una hija y un hijo pequeños. Entonces, administrar el tiempo y compaginar esas responsabilidades, esos roles, con el trabajo y con la aspiración, pues, no es fácil, ¿no? Es un poco complicado, pero cuando a uno le apasiona, no se ve a veces de dónde saco el tiempo. Sí, la energía. Tenemos un día de 20 años y sin que chora. Tengo personas que piensan lo mismo, tienen la misma idea, entonces hacen el proyecto un poco más fácil, un poco más llenadero. Sí, al igual que yo, me he encontrado, afortunadamente, con otros rostros nuevos, liderazgos renacientes, no los clásicos políticos, ¿no? Que vienen, como comentaban hace rato, el famoso chapulín, o que son los que vienen solamente renovándose en los espacios, en los cargos. Entonces, afortunadamente me he encontrado con muchas mujeres valiosas que también están, al igual que yo, están buscando esos espacios de representación. Claro. Y fíjate. Perdón, perdón. Adelante. Licenciada, una pregunta. Leí que también es integrante de una red de mujeres líderes. Así es. ¿Qué lugar van a tener las mujeres cuando usted se vea beneficiada con estas elecciones? Bueno, primeramente, espero que así sea, ¿verdad? Vamos a hacer problemas de beneficiar. Vamos a hacer problemas de las imágenes que ya estamos proyectando, por favor, también. Gracias. Eso es parte, la imagen anterior es parte de lo que les comentaba, del trabajo territorial. Vengo desde hace un tiempo difundiendo las labores y todo lo que viene haciendo la doctora Claudia Sheinbaum. Correcto. Pues ahora sí que, como les comentaba, me identifico con ella. Es una mujer admirable, es científica, es académica, escritora y política. De hecho, hasta se la pongo de ejemplo a mi hijita, ¿no? Le digo, mira, mi amor, nuestra futura presidenta va a ser una mujer por primera vez en la historia y una mujer preparada. Y fue parte fundamental del movimiento estudiantil también en la UNAM. Así es. Claro. También. Así es, cuando formó parte del CEO, o sea, todo. Ella trae una trayectoria, ¿no? O sea, y como lo comentan en el documental, este, no llegó nada más por, porque sí o por el azar. Viene, hay un trabajo que la respalda. Y lo más importante son 100% de los Pumas de la UNAM, lo más importante, con el Goya. Sí, con el Goya. Eso. Que me llegas al alma. Eso. Dígame a mí desde Leonardo Poya, desde Hugo Sancho, desde esa época. Sí, el maestro de la chilena. Uy. No, es interesante. La verdad, está muy interesante la trayectoria que usted trae, la verdad, este, ver, son un poco las mujeres que vemos con este tipo de trayectorias que son empoderadas, que no, el empoderamiento no es nada más por el hecho de ser, yo traigo, yo tengo, sino por el yo soy. ¿Por qué? Porque toda la trayectoria que usted trae, usted mismo lo ha dicho, ha venido desde abajo, ha venido caminando de mano con la gente, ni atrás ni adelante. O sea, usted agarra y va caminando adelante, de la mano con la gente, conoce realmente las necesidades. Siendo estudiante, usted pasó desde cara, entonces conoce toda esa trayectoria que pasan los estudiantes de no tener dinero para poder estudiar y como trae esa trayectoria siento que aporta y la aportación que usted va a hacer ante la sociedad va a ser muy, muy valiosa. Sí, muchas gracias por esa visión que tienen hacia mi persona con esto que les estoy comentando y pues esperemos que nos beneficien las circunstancias. Ahora sí que también es importante recalcar lo que muchas han dicho, aunque se escuche atrellado, pero es tiempo de mujeres y es tiempo de que ahora también nos... No, 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 ya el patrón ya pasó a la historia, conformado. Viene la época de la mujer, también es un periodo fuerte. Pero mujeres preparadas, mujeres bien preparadas y que realmente sepan lo que es la lucha de la mujer, no desenfocada a otro tipo de movimientos ni nada. No de las que le pegan a los maridos. Exacto, eso es correcto, sí es correcto, sino mujeres bien preparadas que sepan difundir realmente lo que es el movimiento de mujer a mujer o de mujeres y no esas a veces, estas desviaciones que a veces vemos de que ya están rompiendo vidrios, que ya están haciendo eso, sino las mujeres bien representadas por mujeres preparadas. Y con sensibilidad. Así es. Así es. Y pues bueno, una de las primeras tareas que encomendó la doctora Claudia es la instalación de los comités en defensa de la Corte de Transformación. Entonces, pues yo les comento que yo misma me encuentro integrada en un comité, o sea, junto con mis vecinos, porque los comités se integran por distrito electoral. Así es. Entonces, empezando por ahí, en esa primera tarea, pues cumplida y sí ha habido oportunidad de integrar otros comités, pues también, o sea, también lo hemos hecho. Y es importante en este espacio que también yo los invite a tanto hombres como mujeres a que se sumen a esta tarea de defender el voto, que se sumen tal vez como representantes de casillas, o en otros espacios, ¿no? Así es. Licenciada, yo quiero aprovechar antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué opinión tiene usted sobre la reelección? Sobre la reelección. Sí, quiero saber su opinión sobre la reelección como maestra en ciencias políticas. Híjole, podría, es un tema muy amplio que me podría llevar un día entero. Sí, pero, sí, bueno, yo pondría como primer ejemplo a nuestro presidente, ¿no? Él, con el respaldo que tiene de más del 60% de la población, con la cintura en la mano, podría decir, yo me quiero reelegir y la gente lo apoyaría, ¿no? Claro que el proceso no sería tan fácil, pero me refiero a plasmarla, manifestar la intención y que la gente lo apoye sería algo fácil. Sin embargo, él no lo está haciendo, porque sabe que sentó ya las bases y que ahora debemos de coadyuvar en construir el segundo piso de la cuarta transformación a través de la persona que quedó, pues que fue electa, ¿no? Que ganó la encuesta a nivel nacional, que es la doctora Claudia. Y tenemos que unirnos, tenemos que sumar fuerzas para hacer un solo equipo. Ok, Marta Iván, y llegamos ya lamentablemente al corte de esta emisión, pero esperamos que no sea la única vez, esperamos haberla apadrinado bien, ¿verdad? Empezar con el pie de derecho, esta es su casa, esta es su hogar, no solamente hablamos de su base telefónica, sino también de nuestras redes sociales y todo el apoyo logístico que ya a través del licenciado Julio podemos platicar. Con todo gusto, las puertas siempre están abiertas, ¿no? Para todos los candidatos, para todos los aspirantes de todas las corrientes políticas, eso es lo que nos caracteriza. Y bueno, este... Así que, este, algún mensaje final para los votantes, para estas próximas elecciones que se aproximan, por favor, algún mensaje a la ciudadanía. Sí, pues sumarse a la defensa del voto, integrarse en las acciones que hay, también invitarlos a que me visiten en Facebook, Vivani Palacios, y pues que nos den la oportunidad, ¿no? Este espacio lo quiero aprovechar para pedirles a todos, a los que se encuentran en los altos mandos también, que nos den la oportunidad a los rostros nuevos, a los que tenemos ideas frescas y a los liderazgos renacientes. Eso, no la... Gracias, bueno, se despiden de ustedes sus amigos conductores. Karina Zúñiga. César Hidalgo. Carolina Abregón. Y José Luis Gómez. Gracias y hasta la próxima misión. Gracias. Gracias, señor. Gracias. La nueva FM 94.7 te presentó tu programa Buffet Político con las noticias más relevantes...